el día de hoy estoy con un grandísimo actor mexicano Zahid Sandoval, muchas gracias por aceptar estar aquí, ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por la invitación, Javier, bien, bien, muchas gracias, acá andamos, dándole. Qué bueno, Zahid, oye, ¿Cómo va tu año? ¿Cómo van los proyectos? ¿En qué andas? Cuéntame. Uy, uy. Bueno, de lo que se pueda contar, ¿Eh? De lo que se pueda contar. Claro. ¿Cómo va el año? Bien, la realidad es que en mi caso particular, voy a aprovechar, voy a aprovechar mucho esta entrevista para, para ser muy honesto y para también, creo que luego se vuelve importante, sobre todo para las jóvenes generaciones, desmitificar algunas cosas. ¿Cómo va el año? Lento, muy lento en algunos sentidos, en realidad, dentro de mi carrera, desde finales del año pasado, la verdad es que, como que el trabajo se detuvo un poco, hablo del trabajo que viene de fuera, ¿No? Hablo de castings, hablo de trabajo audiovisual, donde normalmente, yo soy contratado, pues, ¿No? Soy un participante más. La realidad es que bajaron mucho para mí, y digo para mí, porque me doy cuenta que hay compañeros muy en activo, para mí bajaron bastante la cantidad de castings que he estado recibiendo desde finales del año pasado, pero bueno, en contraparte, también tendría que decir que de pronto han estado llegando castings con los que por alguna u otra razón no he, hasta el momento no me he quedado con los personajes, pero que tienen una tendencia a ser personajes, pues, cada vez más relevantes, más importantes, desde mi punto de vista también, ¿No? Creo que eso es un tema muy, muy subjetivo, pero justo algo que me tenía a mí atento o en la búsqueda era que los personajes fueran siendo cada vez más exigentes también, y me parece que los castings que han estado llegando, eso, han sido menores en cantidad, pero mucho más relevantes en cuanto a la importancia de los personajes dentro de la misma historia, entonces, bien, adaptándome, entendiendo un montón de cosas, reaprendiendo otro montón de cosas, no sé, ha sido, ha sido un año un tanto complejo, pero que me tiene muy contento, muy feliz, con, con muchas cosas por hacer y sobre la mesa también, pues, ¿No? Te ves muy feliz ahí, y eso me encanta verte feliz, yo creo que estás en un momento también interesante en el sentido de, pues, mira, al final del día desde hace, desde el 2015, es que, pues, tu exposición llegó a un nivel mucho más grande, entonces, considero yo, esto lo digo desde mi perspectiva, que ya estás en un nivel en donde justamente tienes que aspirar a papeles un poco más complejos, justamente porque, pues, en tu carrera ya diste ese salto que todos esperan tener, ¿No? Ese primer, ¡Pum! ¿No? Entonces, creo que aquí viene una etapa bastante interesante para tu carrera, y por supuesto que te auguro lo mejor, ya sea en los formatos que, ya sea en teatro, o en cine, o en, o en televisión. Gracias. Oye, Zahid, ¿En qué punto de tu vida te encuentras ahorita? Uf, en un punto de reconocimiento, en un, punto de inflexión, por sobre todas las cosas, en un punto que se convierte en un área de oportunidades, inmenso, increíble, porque creo que estoy rompiendo con muchas viejas ideas, con usanzas, con creencias, creo que la reestructuración no solo viene de afuera hacia mí, sino que siento que estoy teniendo la posibilidad de reconectar, reconocer, reaprender, reentender, un montón de cosas, y a la par también ir dejando de lado, ir dejando a un lado, un montón de cosas que creo que ya no me eran operantes o de utilidad en, en el cotidiano. Creo que soy una persona muy apasionada por, por, en la vida en general, pero creo que tenía que entender también, y vamos, llegó ahí como un pequeño, una pequeña alerta sobre la cuestión de la salud, que también me ha permitido generar todas estas reflexiones sobre el actuar en el cotidiano, ¿no? Que si bien creo que tiene una parte muy bonita vivir de esta forma, al límite y apasionado todo el tiempo, también se vuelve algo que podría ser preocupante si no se le presta la debida atención, porque no, no se puede ir tampoco por la vida de esta forma. Vamos, apasionado en todos los sentidos, en el sentido positivo y negativo, de pronto de estar generando coraje o estar generando molestia por la poca empatía o la falta de sentido de la otredad de ciertas personas en la vida, en el cotidiano, y que no es que esté mal que eso nos llegue a incomodar, pero también creo que es muy importante ser muy objetivos sobre qué tanto podemos incidir y qué tanto hacemos nosotros, y qué tanto incluso podemos llegar a ser nosotros parte de ese problema, para poder generar más bien acciones y modificaciones sobre uno mismo, y pues literalmente que no te salga una úlcera o algo más de pronto por ir de esta forma en la vida, ¿no? Entonces, encontrando formas de hacer las cosas más higiénicas, saludables, y de apreciar más los pequeños momentos, los pequeños logros, las pequeñas cosas, entonces, creo que no sé cómo expresar en qué momento me encuentro, creo que diría en una etapa de transición increíble, maravillosa, y de la cual estoy muy agradecido de poder llegar, ¿no? A este momento, en la vida y en mi carrera, igualmente. Zahid, emanas una vibra súper bella, ¿cómo llevas tu espiritualidad? Uf, pues, mi contacto con la espiritualidad, creo que tendría que ver con aquellos pequeños momentos que intento darme, brindarme en el día, pues, para conectar conmigo mismo, para conectar con la humanidad, conectar con el todo, para hacer también un pequeño chequeo general, interno, sobre cómo me encuentro, porque al final de cuentas tiene que ver con el cómo está, con el cómo se encuentra uno, lo que va repartiendo también y va generando a su alrededor, y de pronto, al no darnos cuenta de estas necesidades personales que tiene casi cualquier persona, casi cualquier ser humano, de encontrarse con sí mismo, de encontrarse en paz, de asimilarnos como parte de un gran todo, creo que se vuelve sumamente importante, y cuando comienzas a darle este tiempo a esa parte vital, diría yo, pues, creo que es cuando comienzas a encontrarte con tu propia espiritualidad, llámese como se llame, ¿no? Que es como el momento en donde generalmente le llamamos como el despertar, ¿no? Cuando, por decir, yo te platico en mi caso, tú sabes que nuestra industria y nuestro medio es extremadamente acelerado, ¿no? Muy acelerado, entonces, a mí me cuesta trabajo a veces, me, bueno, todavía, por supuesto, dominar la presión, ¿no? Entonces, sobre todo porque mi área, que es la parte de la música, generalmente es la última, entonces, te imaginarás que todo mundo te está correteando al final. Claro. Y yo me empecé a acercar un poco a leer a un, este, pues, es un pensador budista que murió el año pasado, se llama Thich Nhat Hanh, y él justamente habla de la importancia de lo que tú decías, de el estar como aquí, ¿no? De hecho, él es como el pionero en el tema del mindfulness, y considero que ese fue como mi despertar, ¿no? La parte de, a ver, respira, tranquilo, porque si no respiras, vas a entorpecer todo, ¿no? Claro. Porque si no respiras, te mueres, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, ¿no? No, no, no lo hago como, como, no lo digo como una corrección, sino como un aumento a estas cosas, que de pronto justo, ¿no? Perdemos conciencia sobre las cosas que vamos permitiendo que se vuelvan tan cotidianas, y de pronto perdemos, pues incluso la, la conciencia sobre el hecho de, de agradecer. Claro, estamos tan acostumbrados muchas veces a caminar, ¿no? Me levanto, voy por un vaso con agua. Esa cosa más cotidiana, más normal del mundo. Sin embargo, implica una serie de esfuerzos, implica una serie de tensiones musculares, incluso, de las cuales ya no nos percatamos, porque es algo que tenemos ya tan asimilado, que simple y sencillamente lo ejecutamos. Pero abonando a esto que mencionas justamente, vamos, hay una serie de cosas que incluso hacen nuestro propio cuerpo, como lo sería respirar, al cual si le prestamos un poco de atención, podemos darnos cuenta de, de la magia que ocurre y que sucede a cada instante, y que nos brinda la oportunidad y la posibilidad también de agradecerlo. Creo que ha sido otra cosa con la que he tenido la oportunidad de irme encontrando y reencontrando. Creo que soy una persona que también estuvo muy anclada mucho tiempo a su infancia y a ciertas dificultades y vicisitudes, y que en la vida, como las cosas me costaron trabajo y como las cosas las tuve que conseguir a fuerza de voluntad y de golpes, metafóricamente hablando, era la forma en la que yo entendía la vida, ¿no? Todo tenía que costar muchísimo, todo tenía que ser complicado, ¿para qué? Para entonces después poder sentir satisfacción de haberlo logrado y de haberlo conseguido. Y ahora creo que, vamos, no es que esté mal luchar, ir por los objetivos, pero creo que hay distintas formas de hacerlo y creo que hacerlo con conciencia y con gratitud hacia lo demás, hacia los otros, pero también con una gratitud individual, personal, hacia uno mismo, hacia lo que uno hace, hacia el hecho incluso de hacer las cosas a veces por disciplina, sin tener un ápice de ganas por realizar alguna tarea o actividad. Una vez que la concluyes es un acto maravilloso en el cual dices, mira, tengo la disciplina, puedo hacerlo, puedo hacer todas estas cosas y también creo que te brinda la oportunidad de agradecer y decir hoy gracias a mí, gracias a mi cuerpo por hacer esto, gracias, gracias a todo esto que me permite justo pues seguir en la búsqueda y seguir luchando y conquistando mis objetivos cada día, ¿no? Es que es una, yo creo que te cambia la vida, Said, cuando, a ver, por supuesto, no, no, no quiero hablar diciendo que, que yo estoy en, vaya, en una transición mejor o peor que los demás, ¿no? Pero creo que, hablando por mí, que, que en el momento en el que empiezas como a entrar en conciencia de las cosas, del menos es más, ¿no? Puedes decir, yo te comparto que no valoraba muchas cosas de mis papás, hasta que se murió mi papá, ¿no? En ese momento entendí que lo más bello que podía tener era desayunar con mi mamá, este, ir al parque con mi mamá, o, o con mi hermano, o con mis amigos, porque en ese límite entiendes pues la impermanencia, que todo se mueve y en algún momento no podemos estar aquí al día siguiente, ¿no? Completamente. Sí, 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 sí. Vamos, eso es, eso es otra cosa, esto que acabas de mencionar me parece muy bello y me parece muy interesante también mencionar lo que, de pronto me mencioné esta cosa como de, ah, te ves bien y empanas como esta cosa y demás, y claro, lo agradezco y se siente muy lindo, sin embargo, también me gusta pensar que no es como, ah, estoy en una transición a una mejor versión, a un, no, ya lo era, solo creo que estoy teniendo la posibilidad y la capacidad de escuchar y de darme cuenta de ciertas cosas a las cuales no les había prestado atención, no creo tampoco que nos haga moralmente mejores el hecho de, claro, de conectar con cierta espiritualidad ni nada, creo que es distinto, al final de cuentas cada quien va encontrando su propio proceso y su propio camino, en el mío comparto que, claro, esto, esto ha sido un tanto reciente para mí, y es por ello que se convierte como en descubrimiento y en hallazgo, y es por eso que se convierte como en esta sensación de, wow, mira, puedo hacer las cosas de forma distinta, y también cuando llegas, creo, a cierta edad, se vuelve muy lindo ir rompiendo tus propios esquemas y paradigmas e ir diciendo, mira, esto que tanto defendí, esto que por lo que dije esto es así, y tanto luché, no, mira, estaba equivocado también, ¿no? Y es lindo mirar hacia atrás y darnos cuenta de ello también. Fíjate que a mí eso, te voy a decir que me pasaba mucho, cuando eres más joven te apasionas, a ver, no digo que sea muy grande, de hecho me veo más grande de lo que soy, yo tengo treinta y uno, pero me acuerdo cuando me tocó votar la primera vez, pues yo me apasionaba, no, es que necesitamos un cambio y tal, ya te imaginarás, ¿no? Y al final del día, dicen mi querido Zahid, que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás, y ahorita me veo y digo, a ver, juzgándome desde ahorita podría decir escuincle de tarado, ¿no? Pero digo, está bien, tuve que vivir eso para entenderme hoy como soy, ¿no? Que es justo, es abonando a lo que tú dices de ya era alguien, ya era alguien en transición, porque cambiamos a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero es padre entenderse hacia atrás. Sí, y es padre entender para para procurar modificar también ciertas cosas. Creo que es padre tener la oportunidad de lanzar esa mirada hacia atrás. Es difícil hacerlo sin juicio, pero creo que es muy importante comenzar a aprender también a hacerlo, ¿no? Aquella persona que fuimos y que cometió esos errores, algunos más graves que otros, fue una persona que respondió y que accionó de acuerdo a los recursos y de acuerdo a la persona que era y a lo que que tenía para accionar en ese momento, ¿no? Tampoco es una disculpa, tampoco quiere decir que sea correcto. Sin embargo, me me da la posibilidad, me genera la posibilidad de mirar hacia atrás, entender con la finalidad justamente de no caer en los mismos errores y creo que esa sería la importancia o la relevancia justo de lanzar esa mirada hacia atrás. Zahid, te agradezco profundamente esta tan filosófica introducción. Creo que podríamos pasar horas y horas y definitivamente tendremos que hacer más capítulos para luego platicar a profundidad, pero me gustaría hacerte la pregunta angular de mi espacio. Para Zahid Sandoval, ¿qué es la música? Uf, es muy curioso porque no conozco a tantas personas que hayan pasado por algo similar a esto que te voy a contar. Yo no tenía, yo no generé cercanía con la música hasta ya muy grande, hablo muy grande a los 20 años, o sea, a los 20 años comencé a generar mi identidad musical, claro que escuchaba música antes de eso, ¿no? Desde niño escuchaba música, pero no era mi música, era música o de mi abuela o de mis padres o de mis hermanos, que al final de cuentas me doy cuenta que finqué muchísimo esos gustos musicales y mi propia identidad musical en todos esos referentes, ¿no? Sin embargo, en ese momento no me correspondía y no me pertenecía a la música. A partir de ese momento, la música ha sido algo que ha acompañado mi vida, tengo un soundtrack de vida completamente, hay una serie de canciones que reconozco en momentos clave y específicos de mi existencia, ha sido un compañero muy fiel y también tendencioso, lo cual no lo digo con un sentido, o sea, ni de forma peyorativa ni con un sentido negativo. Hablo de que hay música que te acompaña o que te conduce, mejor dicho, hacia ciertos estados emotivos incluso. Y fue hace muy poco que yo me di cuenta, igualmente, dejé un poco de lado mi carpeta de siempre, la de diario, me di cuenta que era la música que yo amaba, era música que de pronto tenía tendencia muy depresiva o que tenía una tendencia pues no quiero llamarle violenta, pero o sea, sí como muy enfática, energética, ¿no? Y digo, me encanta, me sigue gustando, no es que me vaya a dejar de gustar, es que ahora soy consciente de que la música también la tengo que manejar un poco en favor de lo que deseo y de lo que estoy buscando cada día, cada minuto, cada hora que vaya a poner alguna canción. Y a raíz de esto me puse a generar nuevos playlists de acuerdo a ciertas necesidades diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, creo que es un compañero muy maleable, creo que es un compañero con una multiplicidad de opciones infinitas. Fíjate que yo, igual que tú, Zay, tuve, en ciertas etapas de mi vida tuve que cambiar mis playlists justo por salud mental, ¿no? Porque, no sé, en algún momento tuve una relación un poco larga y obviamente acumula cierta música que se convierte en el soundtrack de ese momento, ¿no? Entonces, acabando esa relación, híjole, no toques esas rolas porque no es bueno, ¿no? O por decir, mi papá, él nació, creció y se murió con los Rolling Stones, ¿no? Entonces, hoy en día oír una rola de los Rolling, pues es ir con él, ¿no? Entonces, tiene un poder muy fuerte la música de transportarnos a ciertos momentos, tú lo dijiste. Y ahondando en eso, me gustaría hacer una línea de tiempo, mi querido Zay, musical, ahora sí. El Zay, chiquito, que, ¿qué música te lleva a tu infancia, ta, 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 hasta ahora? Yo sé que al principio, pues la música que oímos es influenciada por nuestros padres, ¿no? Pero vamos a recorrer tu vida en música, Zay. Uy, qué difícil. La música que recuerdo de niño es el radio, es el radio de mi abuela, pero no, no tengo un recuerdo específico de música. Recuerdo posiblemente que en el radio sonaban de pronto los Tigres del Norte, no sé, mi banda El Mexicano, la banda Machos, tal vez, o sea, algo así. En casa de mi madre sonaba más José José, Juan Gabriel, Rocío Durca, Alana Gabriel, eh, sí, de Vicente Fernández, ¿no? De autores, autores mexicanos, eh, y ya hacia la adolescencia, pues podría decir que había dos, dos soundtracks, uno que en realidad no me gustaba y que en realidad solo sonaba y al día de hoy incluso no, no me encanta tanto, que de pronto era como este rock pop, llámese maná, ¿no? O sea, todas estas cosas en toda esta etapa de la adolescencia, la secundaria, eh, que en realidad no, no, no generaba yo como cierta identificación y empatía con la música. Y por el otro lado estaba la música de mis hermanos que justo tenía una tendencia hacia hacer música muy variada, pero música desde los setentas, ochentas, noventas, eh, aproximadamente. Eh, desde grupos musicales mexicanos como sería, no sé, rock como Caifanes o los hombres G, hasta haber podido conocer, eh, no sé, The Cure, The Pitch Mode, ah, sí, o sea, como esta, esta podría ser la, la música. Tiempo después, eh, al juntarme con amigos, empezó a llegar justo como toda esta oleada de música un tanto más depresiva de la cual me enamoré y se comenzó a convertir justo en, ya en mi línea, que, eh, podría ser, no sé, Interpol, eh, Radiohead. No, bueno, Saeed, con razón dices depresivo. Sí, Lord, ¿no? O sea, era, la empresa comenzó a hacer la música que, que ya me acompañaba por gusto, sin abandonar, por ejemplo, la música de mis hermanos. Creo que desde los veintes yo ya comencé justo como a irme haciendo de mi música, pero recuperando un poco la música desde la infancia. Eh, obviamente ahí como segregada, ¿no? La que sí me gustaba de la que no tanto, de la que escuchaba, porque escuchaba mi abuela o mi madre. Pero sí, al punto de eso, de tener un playlist en el cual decir, ah, bueno, es el playlist en el que está Rocío Durcal, Juan Gabriel, José José, ¿no? Al día de hoy permanece ese, y se le agregaron algunos autores que ya eran como de interés personal, como podría ser, no sé, Chabela Vargas, o podría ser, eh, se me fue Lila Downs, no sé, de otros, otros, eh, artistas. Y luego, por el otro lado, pues seguía creciendo como esa búsqueda y ese interés sobre esta música, eh, alternativa de, de los ochentas, noventas, ¿no? Como sería justo The Cure, o, eh, Pink Floyd, o, eh, The Pitch Mode, o, no sé, siempre, se me van, se me van de pronto los nombres. Con la música esta que comencé a adquirir yo ya por, por amigos, y luego se fueron sumando, pues, más, más bandas, pero, eso, creo que hacia los veintes, no, no recuerdo exactamente, creo que posiblemente habrá sido a razón y a causa de alguna ex o algún par de exes, que, que comencé a ir, a hacer mi recorrido de nuevo hacia, hacia el pasado, justamente con ACDC, con Led Zeppelin, con, este, los Doors, con, eh. Los Rolling, seguro, sí, claro, los Beatles. Que también se, pues, se volvió parte de, de mi música, y que sería lo otro. Y ya lo que iba, más bien como yo descubriendo también por, por mi propia cuenta, como podría ser, ah, bueno, no, en esa búsqueda hacia el pasado, es que también se deriva mucho, bueno, el mundo musical es, es tan, tan amplio, no sé, Luis Armstrong, no, eh, Elvis Presley, eh, ah, Shirley Barley, no. Miles Davis, seguro, también, no. Miles Davis, eh, pues, como, como, otra línea completamente, ¿no? También yendo hacia, hacia el pasado. Claro, Elvis también venía de mis abuelos, y también venía de, de mi madre, claro, Frank Sinatra, ¿no? Eh, quién más, se me, se me fue ahora el nombre de, de otro cantautor. No, no. ¿Choc Berry? ¿Choc Berry, más o menos como de la época de Elvis? Como de, podría ser, y también estaba Ray Conniff, y estaba, ay, había otro, se me fue en este momento. Bueno, esa fue como, es, es otro listado, ¿no? Y luego, pues, los gustos que se fueron, eh, adquiriendo ya de forma personal, individual, y en búsquedas, eh, como podría ser, no sé, desde Paté de Foix, Cuarteto de Nos, eh, pues, bandas como ya mucho más, eh, contemporáneas, ¿no? Eh, sí, no sé, mi música, mi música, mi carpeta principal, en realidad, eh, es, es, es una pedacera, es un chilaquil completamente, donde de pronto puede sonar, eh, algo regional, y en el siguiente es un son cubano, ¿no? Buena Vista Social Club, y de pronto suena de Curie, y de pronto suena azul violeta, o de pronto. ¡Qué chido! O no sé, o sea, si es, si es como, no tiene sentido, no, mi gusto musical no tiene sentido. Oye, Zaydi, ¿tienes algún Guilty Pleasure? Ah, no, no, siento que no, por ahí, claro, en la adolescencia sonaban algunas canciones que llegaba a escuchar y de pronto decía, qué vergüenza que me llegue a gustar. Recuerdo que en mi edad, en mi adolescencia, escuchando MTV, no, no MTV, telehit, justo, de pronto sonaba por ahí alguna canción de Thalia que llegaba, que llegué a saberme en algún momento de la vida. Pero la verdad es que eso, o sea, creo que si lo puedes verbalizar es porque no es un gusto tan, tan, o sea, no, me da muy igual, creo que a final de cuentas la música sería eso, ¿no? Que te genere empatía, que te genere identificación, que te genere un gusto, un placer, independientemente de lo que sea. Claro que tenemos ciertas afinidades con ciertas cosas, con otras no tanto. Es muy curioso, por ejemplo, yo jamás escucho o tengo una tendencia a escuchar banda, nada, nada de banda, pero si está en una fiesta y suena, bien podría pararme y bailarlo, sin problemas, ¿no? No suelo escuchar tanta salsa, por ejemplo, o cumbia, no escucho tanto, pero igual, si suena y estoy en una boda, en un evento, en algo, sin problemas podría pararme y bailarlo. No es que lo escuche tanto, pero tampoco tengo como una resistencia total, tal vez hacia estas cosas como Duranguense, no soy tan fan del reggaetón, igual podría de pronto en una fiesta cotorrear, bailarlo y demás, pero no es algo que suelo tener casi en mis playlists. Metal, ya como muy, muy pesado, de trash, de cosas así, tampoco, tampoco, o sea, creo que para mí me quedé, me quedé en tiempos muy viejos, pues, y para mí esas bandas disonantes sería, no sé, System of a Down, o sería Metallica, o sería, y que la verdad son súper cursos y son súper ñoñas, ¿no? Sí, creo que esos serían posiblemente los géneros a los cuales sí no tengo tanta afinidad, pero pues tampoco me generan como ningún problema, y tampoco tengo como algo que pudiera relacionar con un gusto culposo como tal. Fíjate que ahorita que hablaste de lo de las bodas, siempre he creído que hay tres rolas, que es como ese amor apache que yo tengo amor-odio, que no la, o sea, no hay maneras ahí que las pueda oír ahorita porque me pongo de malas, pero si me las pones en una boda, me vuelvo loco, la primera es La Chica de Humo, La Cae de las Sirenas, y Payaso de Rodeo, o sea, son tres rolas que, o sea, si ahorita me las pones, me pongo muy mal, pero si no me las pones en una boda, no fue boda, ¿sabes? Oye, Zahid, ¿te acuerdas del primer concierto al que fuiste en tu vida? Ay, Dios, ¿qué habrá sido? Fíjate que no soy una persona, no fui, ni fui, ni soy tanto una persona de conciertos, creo que no tenía con quién ir. ¿Tus hermanos son más grandes que tú, Zahid? Mucho más grandes, mis hermanos, el que sigue de mí me lleva por 10 años y el otro por 12, entonces de ahí que sus gustos musicales fueran de pronto cosas que en realidad a mí no me correspondían, ¿no? Como esta cosa de Cure, de Petch, entre otros, son muy heredadas de ellos en realidad. Por ejemplo, hacia ese lugar, sí, sí, tengo también tendencia de pronto, mis hermanos recuerdo que llegaban a escuchar, sobre todo alguno, ¿no? Por ahí, Cypress Hill, o escuchaban el Vico, sí, en su etapa de rapero cristiano, por ahí también me tocó, como que el rap y el hip hop es algo con lo que sí tengo cercanía también, por ejemplo, ¿no? Y no, me acordé ahorita por uno de ellos, uno de mis hermanos. Entonces, no iba tanto, no sé, concierto, y sí, sí, pero en mi defensa no fui por mí, yo iba acompañando a alguien más. ¡Venga, venga, venga! La referencia de esta señorita, excompañera de la secundaria, y dirá, quiero que salga en mi defensa y diga, sí, es cierto, me acompañó. Creo que el primer concierto que debí de haber visto habrá sido una cosa de uff. ¡Órale, claro! Habitos, pop, y que era para adolescentes, sobre todo para chicas, me parece, pues. Porque sí, siendo muy honesto, no recuerdo ni una sola canción de ellos, o sea, no era algo que yo escuchara, pero yo creo que sí debe de haber sido el primer concierto. Me acuerdo que eran, era como la época de las boy bands, ¿no, Misaid? Que es uff, era esa banda como, porque a ver, bueno, de boy bands estaba obviamente los Backstreet Boys, que eran los reyes. ¡Claro, claro! En Sync, Westlife, ¿te acuerdas de Westlife? Sí, claro, sí, sí, sí. Que hicieron un cover de Billy y Joela de Up Time Girl. ¡Claro, sí, sí, sí! ¡Claro, pero bueno incluso! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenísimo! Que era como una cafetería sin cuentera, ¿te acuerdas del video? Sí, 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 claro. Recuerdo, recuerdo el video justo de un TV. Oye, ahorita que hablabas... Chicano, sí, pues eso, como uff, y había un par más, si no me equivoco, de boy bands latinas, pero si no, ahorita no las recuerdo exactamente cuáles eran. Pues por ahí andaba también ya, ¿sabes quién sacó un disco por ahí? ¿Te acuerdas de Martín Rica? Ajá, sí, claro. Sí, que era una cosa así, ¿no? Ajá. Y Manol. Y Manol, sí es cierto, y Manol sacó un disco. Hanson, 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 alguna cosa sí, creo, ¿no? También era otra boy band. Sí, los Hanson. Los Hanson, sí, claro. Y los, este, ¿cómo se llamaban los otros? Ay, que de hecho eran cristianos y después, este, como que se hicieron... Ay, ahorita me voy a acordar, me voy a acordar, pero fue una época chistosa y también estaban las diosas del pop, ahí Britney Spears, este, Cristina Aguilera. Justo, era lo que te decía, es esa la época y es esa la etapa en la cual yo no tenía música mía, justo. Yo estaba por ahí de la secundaria, una cosa así, y ese es el limbo musical que tengo, que de pronto yo escuchaba música, pero no era música de la demás gente. No había un solo grupo o banda con la que yo tuviera cercanía, gusto, predilección de ninguna forma en realidad. Oye, Saidi, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? Ya me dijiste que no vas mucho a conciertos, pero ¿te acuerdas del último al que fuiste? ¿El último? No estoy seguro si habrá sido justo Roger Waters. ¿El The Wall? Sí. Ah, qué showsazo, está brutal ese show. Sí, y ahorita ya tengo mi boleto para The Pitch, justamente, entonces, pues, voy a contar ese como el último, aunque no lo haya presenciado. Oye, ¿y qué opinas? ¿Oíste la última rola que sacaron? The Pitch, ayer estaba escuchando apenas el disco, no sé cuál sea el primer sencillo que lanzaron. Yo, en realidad, le puse play a todo el disco. ¿Es todo el disco? Me quedé como en la quinta canción, creo. ¿Y si enchufaste bien con el disco? Eh, en lo poco que escuché, todavía no tanto, sí me parece que, sí me parece que hay una intención de renovación, sin embargo, no sé, no termino de conectarme, hace falta un poco ahí como de fuerza. O sea, siento que está un poco apagado, siento que está muy oscuro, digo, vamos, eso, he escuchado cinco canciones apenas, ¿no? Pero, sí, esa fue mi primera sensación. Escuché por ahí un par que no sonaba nada mal, pero, bueno, ahora falta todavía terminar de escucharlo. Y eso, saber cuál fue la decisión que tomaron para lanzar como primer sencillo, que tampoco tengo esa información, para entonces poner como una atención especial, posiblemente en el sencillo, y ver qué es lo que están presentando. Ya me dirás cómo te fue en el concierto, mi querido Zahid. Oye, Zahid, me gustaría ir a la parte de tu carrera, ¿cuál es tu historia en la actuación, Zahid? Bueno, solo como referencia, pasa algo gracioso porque yo hice trampa, yo básicamente me volé la preparatoria. Justo como mi contacto y mis amistades eran los amigos de mis hermanos en su gran mayoría, de alguna forma podría decir que crecí en ese momento como a otro ritmo y a otra velocidad. Y yo recuerdo que cuando salí de la secundaria, escuchaba un poco como las pláticas y el cotorreo de la gente de preparatoria, y yo decía, qué flojera, no tengo nada que ver con esta gente, no quiero estar con esta gente. Y entonces me puse a trabajar, y mientras trabajaba me puse a estudiar yo por mi cuenta, y presenté un examen cenaval. Y entonces pasé ese examen, y así ingresé a la carrera. Pero estamos hablando de que yo ingresé a la carrera los 16 años. Órale, no, pues súper chavito. Yo estaba egresando a la carrera a los 20, 20, 21, una cosa así. Y a esa edad empecé a trabajar. Entré a estudiar, fue una cosa un tanto fortuita, recuerdo que tenía cierta afinidad o interés, pero era muy superficial sobre la actuación. Y cuando ya tenía justo mis papeles de preparatoria, pues me planteaba como casi toda la mayoría de jóvenes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y entonces tenía dos opciones. Una era estudiar gastronomía, y la otra era artes escénicas. Y de pronto un día llegó mi madre con un tríptico de la Escuela de Artes Escénicas, y cuando lo vi y me di cuenta que había una multiplicidad de materias tan distintas una de la otra, creo que en ese momento dije, oh, esto me interesa, esto me interesa mucho. Me pareció la posibilidad de hacer un montón de cosas diferentes con un mismo objetivo, pues, ¿no? Y que a final de cuentas hasta el día de hoy lo veo así, me parece algo muy grato. Y tenía que ver también con otra cosa, que era, no soy muy fanático de la repetición, no soy muy fanático de... ¿De la rutina? La rutina. Y entonces este trabajo me permitía, o estudiar esto me permitía alejarme un tanto de lo rutinario. Hasta el día de hoy ha sido así, aunque ahora justamente parte del aprendizaje y de los cambios y del entendimiento, ha sido saber que no hay una rutina obligada por el oficio, pero la valía y la relevancia de tener una rutina personal, individual, sobre la cual de pronto regirse cobra sentido y cobra cierta importancia a pesar de que no me encante, ¿no? Justo ahí vamos regresando un poquito a la disciplina y entra, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, estudié esto, tuve por ahí alguna complicación sobre después del primer año, porque aparte de todo entraban las matrículas por año, no por semestre. Y pues creo que a mitad de la carrera me tuve que plantear nuevamente si era realmente lo que quería. O sea, fue una cosa de, esto no está nada sencillo, esto está muy difícil, es complicado, estoy sufriendo, ¿no? O sea, emocionalmente y físicamente, porque aparte trabajaba y estudiaba y demás, y vivía ya, estaba estudiando y a los 17 estaba viviendo en pareja. Entonces, o sea, era una locura eso, pues, ¿no? Y sí era muy, muy complejo. Pero creo que fue el momento y la oportunidad justamente de cuestionarme si era realmente lo que quería hacer. Tuve que tomarme un pequeño tiempo para pensar. La respuesta fue sí y pues decidí continuar hasta el día de hoy. Por ahí está esa asignatura pendiente de la gastronomía. Es algo que al día de hoy disfruto hacer y es algo que espero en algún momento no muy lejano tener el tiempo y la economía que me permita decir, bueno, me voy a tomar un tiempo para... Para cocinar. Y pues no solo para cocinar, para así estudiar. Sí me gustaría, me gustaría tener esa segunda carrera, incluso en algún momento poder abrir un restaurante. Y tengo una fantasía muy divertida donde de pronto eso, donde pueda llegar yo, ¿no? O sea, a mi restaurante y cocinar y que de pronto la gente pueda decir, ah, mira, es el actor de quién sabe qué y vino a cocinar mi comida, ¿no? Vino a preparar mi cena. Entonces, creo que podría ser lindo y es algo, lo que pienso recurrentemente, como una opción y una posibilidad. Creo que esos fueron mis inicios. Comencé haciendo mucho teatro. La carrera justamente era de artes escénicas. Y pues puede sonar un poquito feo, pero vengo todavía de la colita de esa vieja escuela que nos enseñaba que si hacías otra cosa que no fuera teatro, entonces eras un desperdicio. Y entonces eras patético y eras una prostituta y eras todo, todo lo negativo, ¿no? Un caballo de batalla de Televisa y todo lo peor, ¿no? Pero todo, o sea, incluso el cine, ¿no? O sea, cualquier cosa que no fuera teatro estaba mal. Y pues eso, hice mucho teatro y aproximadamente a los 26 años, aproximadamente, sí, a los 26 años, decido que he trabajado con la gran mayoría de directores y de personas, de compañeros con los que quería trabajar en la ciudad de Guadalajara. Y es a partir de ese momento que he decidido mudarme a la Ciudad de México buscando hacer teatro. Pero pues curiosamente, nada, las primeras puertas que se abrieron no fueron precisamente las teatrales. Y eso me dio la oportunidad de conocer justamente desde dentro el medio audiovisual, el cine, la televisión, las series, el streaming. Y pues me dio la oportunidad de irme enamorando y de irme cautivando de este arte poco a poco, ¿no? Hasta el día de hoy. Oye, Zahid, yo quería preguntarte, tú viviste profundamente el teatro y también has vivido la parte del cine. ¿Qué diferencia encuentras entre estas dos sustancias? Muchas y ninguna. Dependería del enfoque. Vamos, cuando me pregunta esto un alumno de actuación, ¿cuál es la diferencia entre actor para teatro y para cine? Yo, la forma más sencilla de traducirlo y de compartirlo es, depende de dónde se encuentra tu espectador, ¿no? Para teatro, la energía, la grandeza del movimiento, la potencia de la voz, tiene que contemplar que hay una persona a 20, 30, 40, 50 metros posiblemente, que tiene que alcanzar a escuchar y que tiene que alcanzar a ver los gestos y, a final de cuentas, a resignificar el movimiento que tú estás expresando. Cuando tú estás trabajando para cine, para televisión, pues muchas veces tu espectador está aquí, pegadito, ¿no? Y funcionaría igualmente a una charla. Si nosotros estuviéramos platicando en vivo, es decir, ambos en el mismo tiempo espacio y yo estoy hablándote a esta distancia y gesticulo y hago y demás, bueno, es muy violento, es muy agresivo para el receptor. En ese sentido es que hay que ir como adaptando la interpretación. En sentido, para mí, nuevamente, la forma de traducirlo es interpretar con referencia a dónde se encuentra tu espectador. Si tu espectador está aquí, es aquí súper cerca, pues en realidad no puedes ser tan grandidocuente, tan expresivo y demás, porque se vuelve muy violento. Si tu cuadro está aquí, pues bueno, tú entiendes que si haces, ah, ya hice esto, ah, ya te cortaste la cabeza, ¿no? Ya te saliste. Entonces, es como ir entendiendo su funcionalidad en ese sentido, ¿no? Como una pregunta desde adentro. Una pregunta desde afuera, ¿cuáles serían las diferencias? Uf, no sé, no sé qué adolece más, si el teatro o el cine mexicano. Creo que todavía más el teatro. Creo que hay muy poca educación y muy poca cultura. Creo que no hay una búsqueda. Y esto tendría que ver desde lugares de gobierno, por incentivar a los jóvenes, a los niños, a asistir a las salas de teatro. Y me parece que eso genera un gran problema, porque tenemos adultos que fallecen sin haber asistido una sola vez al teatro. Eso, por un lado. Por el otro, pues bueno, toda la cuestión de los presupuestos y demás no es algo distante o que no se adolezca de forma muy similar en el cine. Sin embargo, bueno, las formas en las que se crea y se genera, sí son otras y sí es con otra cantidad de recursos completamente distintas a las empleadas en el medio teatral. Otra diferencia que me parece gigante es que los tiempos de preparación muchas veces, por ejemplo, en el teatro son de dos, tres meses de ahí para arriba. Hay montajes que de pronto se ensayan un año para comenzar a dar funciones. Depende de la complejidad y depende del gusto del director y depende de un montón de cosas. Pero creo que el teatro permite generar equipos de trabajo mucho más sólidos, permite crear y generar familias, permite debatir mucho más, generar encuentros en los cuales se discute alrededor o al respecto del material y del contenido que se va a reinterpretar para entregarle a un espectador. Y en el cine, justo por una cuestión muchas veces participativa y económica, no brinda esas oportunidades, esas opciones, y se vuelve un trabajo mucho más solitario, se vuelve una responsabilidad mucho más individual en ese sentido. Vamos, para bien y para mal, creo que esas serían algunas de las diferencias que yo puedo encontrar entre estas artes, por ejemplo. Zahid, Club de Cuervos te abre la exposición al mundo del entretenimiento. ¿Cómo fue tu experiencia en esta serie? Increíble, maravillosa en todos los sentidos, novedosa igualmente. Lo he dicho varias veces, es muy gracioso en este sentido que yo no sabía lo que estaba haciendo. La realidad es que yo no tenía la mínima idea de qué estaba haciendo. Bueno, ¿series? Bueno, sí, había visto algunas series, pero... Vamos, lo voy a resumir de la siguiente forma. Yo no sabía que en el mundo existía una plataforma que se llamaba Netflix. A ese momento, a esas alturas de la vida. Club de Cuervos viene a ser el primer experimento de la plataforma por generar, por producir en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Creo que la... Pues sí, retomando viejas frases sabias, creo que la ignorancia, por lo menos en mi caso, me dio mucha paz y me dio mucha tranquilidad para poder ejecutar de una forma... Pues muy honesta y sin una necesidad de figurar y sin una necesidad de anteponerse a nadie ni a nada, de colocarse completamente en disposición y al servicio de la historia y de estar con el otro, ¿no? De compartir con el otro, con los otros, con las otras, con los compañeros. Conocer a un montón de gente ahí maravillosa me parece algo increíble. Gente que llevo en el corazón y que quiero muchísimo y que extraño a veces, ¿no? O sea, hablando desde productores hasta dirección, hasta los compañeros actores, hasta gente de maquillaje increíble, ¿no? Tendría que mencionarlos uno por uno y serían un montón. Sí, se convierte en la primera oportunidad de entender el audiovisual, de poder participar del mismo y se convierte igualmente en la oportunidad de hacer una modificación en el entendimiento y generar una toma de decisión a partir o a raíz de ello, que es, wow, esto también está bien padre, también quiero hacer esto. Si no, nada más hay teatro, ¿no? O sea, también está esta onda. Fíjate que tu papel lo hiciste con mucha maestría y te he de confesar, me caía muy mal. La verdad es que sí, ese personaje, no sé, os digo, obviamente, no sé, o sea, sí caía mal, te he de confesar. Cumplió, ¿no? Porque el objetivo era como, no sé, como ese personaje como intrigoso, como cizañoso, ¿no? Así lo percibí yo, ¿no? Exactamente, ahí en el ojo del huracán, ¿no? Metiendo, dirían las abuelas, metiendo y lo hice para sacar hebra. Exactamente. Oye, Saidi, ¿cómo es el proceso, vaya, real para entrar a una serie? O sea, en cuestión como de castings, en tu experiencia, ¿cómo es esa onda? Se ha modificado ahora, por ejemplo, pero tampoco es que sea completamente distinto. Las bases son las mismas. Vamos, antes lo que pasaba era lo siguiente. Antes las cosas eran un tanto más personales y a partir de la pandemia se volvieron, pero no, vamos, esto sucede en el mundo, en todas las áreas, no es que sea exclusivo de las series o del cine. Se volvió más remoto ahora. Antes nos tocaba imprimir fotografías, nos tocaba imprimir el currículum, ir a llevarlo a las castineras. En algún momento, si ya tenías, pues, manager y demás, te apoyaba a estar haciendo eso y a estarse poniendo en contacto con las castineras y demás. Pero básicamente es a partir y a raíz de ello, hasta el día de hoy, esa es la parte que no se ha modificado, tiene que ver con entregar fotografías, un currículum, y si acaso lo tienes, pues termina siendo de mucha ayuda entregar un demo reel, que es básicamente una demostración de habilidades a partir de pequeños fragmentos de distintos trabajos en los que posiblemente hayas participado. Entonces, pues, algo que sí creo importante compartir y comentar, y algo en lo cual hago énfasis cuando suelo dar talleres, como el de casting, justamente es, habría que entender que tu material es tu carta de presentación, y que hay muchos compañeros que luego envían fotos tomadas con el celular, que, vamos, que no hay una inversión, o sea, yo creo que es muy importante entender que es una, que estamos dentro de una carrera en la cual también hay que invertir un montón, ¿no? Se invierte en las fotografías, se invierte en un diseñador gráfico, posiblemente, se invierte en un editor, en un musicalizador, en alguien que te cree y te genere este demo reel, y, vamos, material profesional, porque a final de cuentas es el material con el que tú estás solicitando trabajo, ¿no? Y yo le digo a la gente de pronto, es como si llegaras a enviar tu foto tomada con el celular con la luz del techo de tu casa, es como llegar a una ingeniería con tu solicitud de empleo manchada de catsup y arrugada, pues, ¿no? Es exactamente lo mismo, es presentación, y a final de cuentas, nos guste o no, estamos inmersos en un medio que nos exige todavía un poco más de nosotros mismos en temas y relación de presentación, de higiene, de... Vamos, son cosas a veces incluso hasta de sentido común, pero que creo que sería importante traer a cuenta para no pasar por ellas de forma desapercibida, sino darles una relevancia a cada una de ellas. Las formas también se vuelven muy diversas luego, sin embargo, todas van hacia lo mismo. Yo creo y considero que mi forma de trabajo y que el hecho de estar como trabajando constantemente se debe a distintas cosas, se debe, pues, a mi forma de trabajar, a mi disciplina y un poco a los resultados, a final de cuentas, ¿no? No estoy diciendo que otra gente no tenga estas mismas cosas, pero hay quien le suma factores como muy buenas relaciones públicas, que, por ejemplo, a mí me cuestan mucho trabajo. De pronto en un evento social alguien podría voltear, observarme, y posiblemente yo me volteo. Y es muy común. Y lo más sencillo y lo inmediato es que de pronto la gente piense, y qué mamón, ¿no? Claro, sí. Y no sea posiblemente sí lo soy, pero no lo hago por eso. No, es porque eres... Digo, podríamos decir que eres un poco shy, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como penoso. Me da vergüenza, me da vergüenza, y no sé cómo acercarme a la gente. De pronto hay gente que me dice, oye, incluso con gente con la que ya he llegado a trabajar me pasa, y eso sí es terrible, eso es algo en lo que estoy trabajando constantemente. De pronto me dicen, ah, mira, no es tu director de tal proyecto. Y yo, ah, sí. Pues ve y salúdame. No, al ratito, ¿no? Y terminó a veces, terminaba a veces no yendo. Y es muy chistoso porque tiene que ver con algo, pues yo creo que incluso muy de mi infancia posiblemente, en lo cual me dan ganas de morderme el reboso y de esconderme, porque me da vergüenza acercarme a la gente. Porque, mira, comencé, comencé diciendo, comencé esta conversación diciendo que iba a desmitificar algunas cosas. Obviamente lo que se fuera presentando en el camino. Esta es otra. Muchas veces creemos que el intérprete es abierto y expuesto, y que es sumamente conversador. No sé, se pueden generar muchas imágenes al respecto y alrededor de ello. Y la realidad es que conozco a muchos compañeros que comparten este mismo sentir. Vamos, en el cual nos da pena y nos avergüenza. En el cual, en mi caso particular, regreso a lo particular, en el cual me da miedo acercarme y hacer algún comentario que no vaya a ser bien recibido. O no tener suficiente tema de conversación. O no, vamos, podría ser incluso una sensación de insuficiencia. De pronto no ser suficiente para llegar a acercarse a conversar con el director, porque es el gran director, porque es el gran productor, y de pronto eso te frena. Y en este mismo sentido, yo lo comparto como algo que ni sucede, que ni acontece, pero que si tienes el tacto para hacerlo, yo les diría a las jóvenes generaciones, o sea, si tú eres capaz de hacerlo, de ir y de platicar, de sacar conversación y demás, hazlo, no te detengas. O sea, yo no lo hago no porque no quiera, lo hago porque me cuesta mucho trabajo y porque es algo en lo que estoy trabajando y tengo que estar trabajando constantemente para poder lograrlo. Pero hay gente que suma este ingrediente extra, que son las relaciones públicas, a su oficio y le funciona de maravilla, ¿no? Tengo compañeros que han aprendido al paso del tiempo igualmente a pedir, que es otra cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y que intento a veces forzarme a hacerlo como ejercicio, pero que es alguien que dice, oye, vengo, soy tal, quiero esto, tengo tales capacidades, tales posibilidades, déjame demostrarte que soy capaz de esto, dame trabajo, ¿no? Y terminan logrando cosas. Entonces, en ese sentido, yo diría, si te es posible, quítate la vergüenza encima porque no te va a hacer funcional dentro de este oficio. Pero, por el otro lado, regresando al origen de la respuesta de esta pregunta, diría, susténtalo con tu propio oficio, susténtalo con tu trabajo, ¿no? Creo que son ambas cosas. Luego también hay compañeros que marcan una tendencia muy evidente hacia lanzar todo a las relaciones públicas y a estar en eventos y a estar en fiestas y a estar en bla, 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 bla. Pero eso también hace que se desatienda la parte vital y fundamental porque en el momento en el que te dicen, ok, perfecto, ya, te doy el trabajo, a ver, ahora hazlo, a lo mejor ya no tienes los recursos y descuidaste lo que sí tenías que hacer por estar... En el PR solamente, ¿no? Hay metido, claro. En ese sentido, pues yo diría lo mismo. Como de pronto me cuesta mucho trabajo darme cuenta que dentro de nuestro oficio hay gente a la que le cuesta invertir en estas cosas que ya mencionadas, como fotografías y demás, pero les cuesta invertir incluso en su educación. Hay gente, hay compañeros que de pronto dicen, no, ¿cómo? No, yo ya he actuado antes, entonces ya sé hacerlo, ¿no? Ya puedo hacerlo. Bueno, a lo mejor ellos tienen la razón y yo me equivoco. Yo soy una persona que busca y que pretende todo el tiempo estar en constante crecimiento y entendimiento de las cosas y seguir cultivándome y seguir leyendo y seguir investigando y seguir en talleres con maestros increíbles y maravillosos que soy fanático de esta sensación de poder asistir a un taller y de pronto sentir que te explota la cabeza y decir, wow, ¿no? Después de tanto tiempo y tantos años entendí esto, aprendí esto, conocí esto o ahora tengo la habilidad de desarrollar esta habilidad, encontré esta nueva forma de, no sé, me parece que se vuelve también algo muy importante y que no habría que descuidar. Creo que esas serían las formas que yo podría enunciar para conseguir un trabajo. Que al final del día, Zaid, tiene que ver, y tú lo dijiste hace rato, de invertir en tu carrera, ¿no? Lo dijiste en la parte del currículum, es que hay veces que no le invierten y estoy totalmente de acuerdo, al final del día, un curso o un diplomado o un taller te va a abrir la cosmovisión de tu trabajo o sea, de una manera exponencial. Y yo siento que a veces no lo hacemos por miedo, por miedo a darse cuenta que tal vez no eres tan bueno como crees, ¿no? Hay veces que lo hacen o lo evitamos hacer para no exponernos. Claro, puede ser. Sin embargo, yo creo que sin exposición y sin brindarse uno justo la oportunidad y sin permitirse que acontezca el error, pues justo tampoco hay crecimiento, tampoco hay nuevos retos, tampoco hay nuevas necesidades y nos vamos quedando cada vez más limitados porque al final de cuentas al igual que la vida del mundo, las teorías y las técnicas en cualquier área siguen en constante crecimiento y nos vamos quedando obsoletos, ¿no? Cuando no participamos de ello. Oye, Zahid, Tenoch Huerta abrió el discurso de las dificultades que él tuvo dentro de la industria del entretenimiento por no ser pues el estereotipo clásico del actor de cine. Tú y yo, pues bueno, somos morenos también. ¿En algún momento te has sentido discriminado, segregado pues por tu color de piel o por tus características físicas? Sí, me ha pasado, me ha pasado en la vida y me ha pasado laboralmente a final de cuentas, ¿no? El racismo lo traemos en la sangre y el racismo no es una cuestión de gente blanca, hay gente morena sumamente racista. Pareciera que mientras más melatonina más capacidades a veces de de intentar sobajar al otro existieran, ¿no? Sí, sí he pasado por ellos, sí me parece muy importante que se mencione, me parece muy importante que se visibilice, me parece muy importante incluso dentro de las personas morenas, dentro de las personas de color, me parece vital que también seamos conscientes y que vayamos enunciando nuestros propios privilegios, ¿no? Los mencionaba yo en alguna otra entrevista, claro, soy moreno, tengo ciertos rasgos y ciertas características marcadas muy específicas, la nariz ancha, los ojos pequeños, que de pronto es muy sencillo que la gente me diga, ah, tienes ascendencia oriental, entonces, no, o sea, si te das cuenta nuestros indígenas tienen los ojos con esta forma, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión histórica, bueno. Pero aún así justo soy alguien, o sea, yo no podría colocarme al, a la par y decir, yo sufro y padezco lo que padece posiblemente un obrero o alguno de los albañiles, yo, o sea, yo tengo la posibilidad y tengo la oportunidad de enunciar algo públicamente, de colocar algo, incluso en mis redes sociales y que sea vista por una cierta cantidad de personas. Soy tratado de forma distinta y tengo una serie de privilegios que me otorga la sociedad a causa y a razón de mi oficio y de un montón de cosas. Vamos, creo que a la par que vamos poniendo atención sobre temas como lo son el racismo, sería muy importante tomar en cuenta cuáles son nuestros propios privilegios, eso por un lado, por el otro, entender que muchas veces ser el portavoz de un movimiento, no estoy diciendo que se busque, estoy diciendo que es posible que ocurra, justamente el ser el portavoz de un movimiento, sea cual sea, llámese como se llame este movimiento, nos coloca en un lugar aún más privilegiado y esto no tendría que generar tampoco ni sensación de culpa ni absolutamente nada, tendría que, me parece que generarnos la oportunidad de concientizarnos a nosotros mismos también cómo es que nos desarrollamos y cómo incidimos en la sociedad y cómo es que a final de cuentas empatizamos con el mismo tema que llevamos muchas veces como estandarte para que no solo repercuta en nosotros, para que no solo repercuta en beneficios aislados, sino que termine realmente por generar una onda expansiva benéfica para las sociedades. Y para las generaciones de abajo también, ¿no, Zaid? Completamente. A final de cuentas habrá muchas cosas en las que podamos incidir, que me parece muy grande la palabra modificar, pero entender justamente que muchas de esas cosas posiblemente no nos vayan a tocar a nosotros, pero que si podemos modificar algo para el día de mañana y para que termine siendo de beneficio para alguien más en el futuro, pues creo que eso sería parte del objetivo igualmente. Zaid, digo, tú y yo sabemos que dentro del amplio espectro, tú eres una persona, eres uno en un millón, ¿no? Me refiero a a los privilegios que has logrado como actor, que has podido estar en el spotlight. Dicho esto, ¿consideras que México es un buen lugar para vivir de la actuación? Uy, qué compleja pregunta. La respuesta más honesta sería, y más inmediata sería, no lo sé, no lo sé. Tiene que ver también con una serie de factores muy personales, individuales. Yo tengo una hija en el país, eso me hace en este momento no tener, no estoy cerrado y no estoy negado a ir y generar un proyecto en cualquier otro lugar del mundo y tener que ausentarme por una temporada, tres meses, seis meses, un año, ¿no? No tendría complicaciones con ella, con ello. Sin embargo, no está en mis intereses primordiales en este momento migrar, por ejemplo, hacia ningún otro lugar y vamos que sí podría tener ganas si yo pienso en una temporada en España, en Colombia, en Francia y poder estar laborando por allá e interpretando por allá me parecería un gozo y me parecería algo maravilloso. Sin embargo, eso, como que no es algo que esté completamente entre mis planes y a partir o a raíz de ello para responder ahora sí la pregunta es que no tengo las bases o fundamentos que recaigan en información fidedigna para decirte no, sería mucho mejor estar en Alemania, ¿no? En este momento para interpretar. Creo que en Latinoamérica México es un spot gigante, creo que se produce un montón, creo que así como se producen un montón de cosas sin sentido y que están pensadas en enriquecer a unos cuantos y no en generar un material de consumo para la sociedad, a su vez creo que también somos un país que produce grandes proyectos, grandes productos, grandes ficciones, me parece que tenemos grandes intérpretes a nivel internacional como para poder fundamentar en ello el comentario tan aventurado que estoy haciendo en este momento. No sé si sea el mejor, creo que es un gran lugar en el cual desarrollarse y como muestra está también el hecho de que tantos compañeros de otras latitudes vengan a ejercer acá, como bien lo podría hacer compañeros argentinos, compañeros uruguayos, colombianos, españoles, incluso nórdicos, ¿no? Hay compañeros que vienen a desarrollarse en la actuación en México pues a causa y razón justamente de todo lo que se hace, ya sea de la cantidad o de la calidad. oye tuviste otra digo dentro de los múltiplos proyectos también estuviste en una serie bastante interesante que fue la de Hernán, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de la serie? De hacer ese proyecto. Maravilloso, increíble, fue una gran oportunidad de un montón de cosas, fue una gran oportunidad de compartir con gente admirable y sumamente talentosa. Vamos, yo creo que del 90% de las personas que pasamos por una carrera de actuación conocemos noviembre y conocemos el trabajo de Óscar Jainada casi en primer o segundo semestre. y tener la posibilidad de trabajar al lado de un exponente como lo es Óscar me parece que es una una oportunidad por no llamarle bendición porque no soy tampoco tan tan religioso pero no sé de qué otra forma llamarle es una gran oportunidad. Lo menciono a él entre muchos otros pues a final de cuentas Michelle Brown Mabel Cadena bueno Mitzi Jorge Guerrero no sé hay un montón de compañeros que me parece que son unos monstruos los compañeros que venían de España Víctor Clavijo Almagro San Miguel eran increíbles brutales e increíbles compañeros me brindó otra oportunidad que fue la de generar conciencia sobre algo específico que me parece fundamental para mí me tocó ver a Oscar Jainada en la premier de Luis Miguel meses o un año no sé una cosa así antes de Hernán y al día de hoy de verdad que no es por esconderlo porque híjole si lo recordara no solo lo quemaba le mandaba un mensaje para decir te pasaste esa noche recuerdo que estuve platicando con alguien no estoy seguro si esta es la primera vez que voy a contar esta anécdota con detalles estuve platicando con una persona hombre eso si recuerdo a lo largo de la noche y de pronto en algún momento fue como ah bueno se acabó la fiesta de lo de Luis Miguel vamos a ir a un after a seguir cotorreando un rato más vamos vamos íbamos compartiendo el mismo auto y en algún momento me hizo una serie de comentarios al respecto del trabajo de Oscar por ejemplo que se englobaban en un comentario que era si no se volviera loco en el set podría ser mucho más grande de lo que es pero con referencia a este volverse loco como tener actitudes excesivas sobre los compañeros en el set y demás bueno yo tengo grabado mi primer recuerdo de Oscar como yo estar desayunando y que Oscar se acercara sabiéndose mi nombre a decirme hola Seid que bueno que te integras al equipo otro recuerdo que tengo es nosotros actuamos en Náhuatl y tuvimos que pasar por una serie de clases y demás sin embargo no es que en un par de meses te vuelvas alguien capacitado para hacerlo de forma exacta y precisa entonces recuerdo que estábamos en el primer llamado y yo me equivoqué un par de veces y creo que como a la tercera vez que tuve un error justo en el texto ya no aguanté pues o sea siempre soy como de no pasa nada con el error continúa etcétera etcétera y esa vez como al tercero dije ah no y si hice cara como de no no mames porque me estoy equivocando no y de pronto voltea Oscar y me dice oye tío tranquilo lo que estás haciendo es muy complicado es muy difícil somos un equipo no pasa nada estamos aquí todos vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de la mejor forma tranquis no pasa nada wow el señor Oscar Jaenada eso es ser líder es o sea en general o sea creo que todos fueron unos grandes compañeros de los cuales tuve la posibilidad y la oportunidad de aprender un montón de cosas pero bueno siendo la figura siendo el protagonista siendo quien encabeza al grupo de actores me parece que es de un compañerismo de un profesionalismo de una entrega de un compartir de una humanidad envidiable y muy bella y muy hermosa y es alguien a quien guardo en el recuerdo con gran aprecio con gran afecto y con mucho cariño me parece un increíble actor y me parece un tipazo como persona no y es es un genio actuando o sea digo desde mi perspectiva como consumidor cada papel que hace se vuelve aunque no sea el protagonista se vuelve el protagonista ¿sabes? o sea tiene esa capacidad no sé o sea de que realmente no sé es un poco lo que le pasaba a este actor ¿cómo se llamaba? el que fue el primero el guasón que es Headlayer ¿no? Headlayer que justamente en cada actuación penetraba realmente en el en el cerebro del personaje en todo lo del personaje y yo que veo particularmente en la chamba que ha hecho Oscar le mandamos un saludo voy a voy a escribirle justo para invitarlo a ver si se anima oye ya yendo al final ¿cuáles han sido tus influencias como actores o actrices primero mexicanos y luego ya haremos el top extranjero? es curioso porque no no tengo la sensación de tener como tal gurús en ese sentido como figuras como íconos quiero decir he tenido grandes maestros de actuación en la vida de muchas formas ¿no? o sea tanto hablando expresamente de maestros de actuación como personas que de pronto se han acercado a compartirme información o a compartirme un algo que termina potencializando mi oficio que termina potencializando mi trabajo creo que no les llamaría tal cual influencias posiblemente pero si podría decir que soy asido a sus trabajos y que me parecen actores maravillosos y lamentablemente se me van a ir varios posiblemente de los que quisiera mencionar es que ya no estén con nosotros y Sela Vega creo que era un referente para mí Joaquín Pardavé me parece otro que estén vivos y que sean contemporáneos el maestro Daniel Jiménez Cacho junto con el maestro Damián Alcázar me parecen increíbles maravillosos brutales pero es que son tantos que podría meter ahí de pronto pues ay no sé está Roberto Sosa está el mismo Tenoch son tantos compañeros que de verdad se se convierten en pues en una inspiración incluso no creo que sí creo que son un montón o sea Jorge Sárate intento pensar como en nombres y de pronto me llegan como todos al mismo tiempo el mismo Luis Felipe Tobar creo que tiene unos trabajos muy muy potentes no bueno voy a voy a Álvaro Guerrero no me acuerdo si ya lo mencioné vamos regresaría en la en la pregunta para decir creo que mis dos referentes interpretativos serían Daniel Jiménez Cacho y Damián Alcázar como en como los más grandes pues no también de edad y que llevan mucho más tiempo elaborando no es que sean los únicos hay un montón de compañeros que me parecen admirables pero bueno podría podría ser fíjate que a mí también Jiménez Cacho me me enchina la piel o sea me hace llorar solo es un genio es un es un genio no tengo otra palabra vamos también eso como mujeres creo que Dolores Heredia eh Irene Azuela me parece me parece maravillosa me parece brutal eh Maya Zapata me parece encantadora me parece que es de una calidad su trabajo muy fino eh no 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 acabo no acabo soy soy fanático antes creo que antes de intérprete en muchos sentidos soy un gran espectador y y y un gran admirador del oficio de un montón de mis compañeros Horacio García es otro compañero que creo que está bien padre admiro mucho su trabajo admiro mucho que que hubiera hecho una película con ah se me fue el nombre ahorita este Cry Macho hicieron con ah bueno se me fue el nombre ahorita de director y actor norteamericano pero bueno creo que hay grandes compañeros oye y internacionales internacionales eh bueno lo acabamos de mencionar a uno de ellos creo que Oscar Genada es un intérprete que me parece fuera de serie el de donde es ahí es español español eh michelle brown me parece que que tiene una gran potencia para interpretar eh tiene un gran carisma eh es otro gran gran lord no es un tipazazo de argentina que radica justo en nuestro país y que labora por acá eh yendo hacia norteamérica bueno Anthony Hawkins Jack Nicholson a quien más podría decir como o sea como para colocarlos a la pues sí a la par eh son un montón también eh Robert De Niro claro al Pacino sin embargo bueno son son personajes que por distintas razones han sufrido como ciertos altibajos eh pero me parece que tienen unos trabajos excepcionales sabes a mí quien me encanta este Denzel Washington Denzel claro es buenísimo me encantó la de ay cómo se llama esto donde es Frank ay es este ay es este Frank Lucas el el narcotraficante de Brooklyn ay cómo se llama esta película que es de mafia él es este ay pero déjame hablando de internacionales claro por ejemplo Ricardo Darín creo que es fuera de serie eh Bardem me parece brutal ¿no? eh American Gangster es la que te digo donde me ah ya ya claro bueno sí no sé hay hay muchos actores brutales sí luego aparte soy pésimo con los nombres luego tengo que hacer como ejercicio de memoria para traer el nombre a mi mente oye fíjate que me estaba acordando y te quería compartir esta anécdota de lo que comentabas de que te encantaría como tener tu restaurante y que el actor te esté cocinando me pasó algo súper chistoso estaba en Boston y me metí a comer una hamburguesa y resulta que el restaurante era de Mark Wahlberg ok y él estaba ahí cocinando estaban grabando como un comercial y él estaba ahí y yo no puede o sea fue una anécdota así chistosísima y bueno tiene una cadena de hamburgueseras que se llama este Wahl ay déjame te di Wahlburgers creo ay ya creo que la he escuchado se llama sí Wahlburgers y yo estaba en Boston justo comiendo y en eso volteé y yo no es cierto no entonces o sea de esas cosas que te pasan así una vez en la vida y fue así de puedo decir que Mark Wahlberg sí o sea puedo decir que Mark Wahlberg hizo mi hamburguesa así que si tú causas ese efecto en los comensales sería brutal pues es que aparte creo que son dos oficios que tienen que ver con una vocación de servicio y al final de cuentas en ese sentido me parece me parece algo muy bello Zahid de verdad no sabes lo mucho que aprecio el tiempo que te diste si antes te admiraba ahora lo hago cien veces más de verdad muchas gracias por compartirnos tantas cosas por platicar y por abrirte y te reitero tienes una vibra súper padre y muchas gracias por la oportunidad de verdad estoy seguro que tendremos que repetir en un futuro cercano para profundizar mucho más en otros en otros temas mi querido Zahid pero muchas gracias claro que sí pues muchísimas gracias un gusto y pues espero que sea de no solo de interés sino de beneficio para alguien poder escuchar esto y de pronto eso también desmitificar algunas cosas o entender o aprender algunas otras que puedan ser de utilidad para alguien más y que puedan tal vez ahorrarse algún bachecillo por el que alguien alguno de nosotros tuvo que pasar de pronto si alguien más lo puede evitar con base en la experimentación ajena pues qué bonito y pues nada muchas gracias también a todos los que sean partícipes de esta charla oye Zahid y en dónde pueden encontrarte en redes sociales los que nos escuchan para ver sobre todo el trabajo que estás haciendo y también tengo entendido que a veces imparte esos talleres ¿no? para quien le interese y pues puede estar como en contacto contigo claro en Instagram me pueden encontrar como arroba Zahid Sandoval oficial en Facebook me pueden encontrar como Zahid Sandoval guión actor y todas las cosas que tienen que ver con proyectos pues un poco liderados o comandados por mi persona los pueden encontrar en mi productora que es paz p a s guión bajo producciones paz guión bajo producciones en Instagram igualmente en Facebook y ahí pueden encontrar justo toda la información sobre los proyectos que produzco sobre los talleres que doy y que imparto intento impartir mínimo un taller al año en Ciudad de México y uno en Guadalajara es el mínimo este año estamos abriendo también las opciones y las oportunidades en Veracruz en Aguascalientes en Monterrey entonces pues para que se metan a checar y pues los esperamos por ahí nos vemos muy pronto pues bueno Zaid ya aquí la gente que está interesada la mandamos y este de verdad nuevamente muchas gracias por tu tiempo queridos Zaid te mando un abrazo fuerte gracias igualmente abrazo estén muy bien chau chau chau